Verano de amor, 2009, como Daniel Gurza, juro que te amo, 2008 a 2009, como Pablo Lazcano, Código Postal, 2006 a 2007, como Pablo Rojas Alonso, Velo de Novia, 2003, como Alexis Robleto, de pocas, pocas pulgas, 2003, como Rolando, clase 406, 2002 a 2003, como Alejandro Acero Pineda, El niño que vino del mar, 1999, como Filipín Rodríguez Cáceres de Rivera, Vivo por Elena, 1998, como Juan Juanito Montiel Fonseca Los hijos de nadie, 1997.